La silueta de Langeoog se perfila en el horizonte. En el puerto no hay taxis ni autobuses, solo el tren de la isla, que en 10 minutos lleva a los visitantes hasta el centro. A partir de ahora solo se puede andar a pie o en bicicleta. Sin embargo, en temporada alta viene tanta gente que a veces falta el espacio. No obstante, en el cinturón de dunas la calma es absoluta. Como todas las islas frisias, Langeoog tiene una parte agreste y otra apacible. En la costa abierta al norte hay playas azotadas por el viento. Y en el lado que da a tierra firme están las marismas. Dos veces al día baja la marea dejando al descubierto uno de los hábitats más ricos del mundo. Arvid Menike guía a los visitantes de las marismas, mostrándoles las numerosas especies que viven aquí. Desde diminutos caracoles hasta gruesos gusanos. Es grande el cangrejo, ¿no? Se dan vuelta muy rápido. Y ahora se va a volver a enterrar. Así. Van como sacudiéndose hasta meterse cada vez más en la tierra. Es la primera vez que estoy en las marismas y me dejó estupefacto todo lo que se puede encontrar aquí. Cómodo en sueño. Volveremos, seguro. Me parece divertido caminar por el Légamo y comer estas ricas plantas marinas. Me encanta. Aves migratorias del Ártico llegan en agosto y hacen un descanso en los saladares al borde de las marismas. Han recorrido miles de kilómetros volando. Y aún les quedan otros tantos por recorrer después de la pausa. La medioambientalista Börte Weinbeke nos introduce en el mundo de las aves. En cada metro cuadrado la aguja colipinta o el correlimos gordo encuentran muchísimos gusanos de marismas, caracoles y pequeños mariscos para comer. Aquí tienen condiciones ideales para llenarse el estómago. Así que en dos o tres semanas llegan a pesar el doble de lo que pesaban al llegar. Y donde hay mucho para comer es un buen lugar para la cría. Por eso las marismas son un paraíso para las focas. Llegan acá a fines de mayo desde el Mar del Norte y ocupan los bancos de arena. Con un esquife se puede llegar muy cerca. Una vida al ritmo de las mareas, observando cuidadosamente la naturaleza. Para los isleños lo más normal del mundo, pues solo así han podido hacer frente a los elementos. En el centro urbano de la isla vecina, Spiker Oak, se respira encanto frisio. Nada de accesorios innecesarios. Solo terrazas blancas y cercas pintadas de verde. Es la tradición isleña. La casa más antigua de la isla, con una idea genial. El techo flotante que podía desengancharse completamente de la casa y servir, en caso de inundación, como bote salvavidas. La iglesia de la isla es del siglo XVII, la más antigua en las islas frisias. Para recorrer Spiker Oak hay que hacerlo a pie, pues aquí hasta las bicicletas son mal vistas. Desde el siglo XVII los isleños siembran plantas perennes en las dunas, para reforzarlas y evitar que se las lleve el viento. Y detrás de las verdes dunas se extienden 15 kilómetros de playas de arenas blancas. A las del oeste nos lleva Moli, el histórico tren de la isla, de un caballo de fuerza. En el verano, cuando empieza a caer la tarde, todos se dirigen a las dunas, para cantar con Eckhart Strate. Cantar en las dunas es ya una tradición que Eckhart Strate mantiene desde casi 50 años. Cantar a coro une a los visitantes, a los nuevos turistas y también a los que vienen desde hace años. Gente que ama el mar y las islas. Cantar a coro de la isla. Cantar a coro de la isla. Gracias.